Aseguran que Ludvika Paleta está a punto del divorcio. ¡No! Tras el escándalo formado cuando el esposo de la actriz, Emiliano Salinas, fue relacionado con una secta de explotación a mujeres como esclavas sexuales, la prensa especula sobre una posible separación. Sin embargo, Ludvika se hace la desentendida. La verdad es que no sabía de qué reportaje me hablas porque no... se escriben cosas de mí todos los días y no puedo estar pendiente de todo. Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza. Por primera vez queda descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto...